Ahí viene como bot Le pegué 40 a este bando Wey, todavía falta cruzar El pendejo de la derecha lo otro ya cruzó Nice, nice, nice Que buena Y luego todavía se lo está cogiendo el perro Si, creo que es el taxi Ah wey, por el poder del Mewing La Por la Kim La Kim Es que me comenta wey, culero Yo la sucio y no soy cholo Verde Allá enfrente Vale wey No, no son de cholo wey Esas gorras planas son de que wey De cholo Ese wey Pégale ese Le pegué 30 a este Si sube lo hago mierda, si sube lo hago mierda Es aquí el vato wey Ya te la pelaste a terra No, yo me la pelé yo Aguanta wey, deja de agarrar Si va a morir por Por zona esa tiene que ir a curarse la vida No lo veo wey Se recorrió Dale, revivel wey No wey No, no wey No, no te vas conmigo Aguanta, aguanta, aguanta Es que aguanta un putazo wey Apenas así wey Ven conmigo, ven conmigo Lo puede revivir en corto El blockhunt está aquí, no sabe que hacer No, literal no sabe que hacer wey Está curándose, está curándose wey El blockhunt quiere revivir al revenant Está reviviendo al revenant Pro, rápido, rápido Si, si, vamos No, no, no Ya revivió al revenant Puso termo Al blockhunt 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 Aquí marca el revenant No se ha curado, literal no se ha curado No se ha curado No se ha curado, pócalo Se quiere rematar Que hijo de su puta madre Pero neta, esta perra gente Ni se me van a coger Rematar Dile a mi hermano que jamás Que que? Ah, que James Se llama a tu hermano James, cabrón Dile a mi hermano James Que chingue a su madre por suele consola Va James, ni pedo porque Va a tocar Si Y es buen motivo Y es buen motivo Y es buen motivo Ni modo padrino Ey estos putitos que Gale, Grand The Prime, bienvenido Jolgandonos ahí arriba Como Bien vergas Como si fueran unas vergas Si Órale, culero No ven tu ese wey eh Nice No, vayanse abriendo por derecha Dale, vayanse abriendo por derecha De aquí les tengo a uno Asómate padrines Asómate padrinowski Ey, vienen con un cripto Uno abajo De abajo Que buen main cripto es este vato No, ahí estas mal Quédate pegado a la pared Aquí te veo Te matan este cripto Dale, dale Hacía rato Hacía rato Hacía rato No, 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 no Deje en one shot un vato del techo Por ahí hay un cripto eh Cuidado, el cripto esta aquí y mi marco No, 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 no No, no, no Wey, dejé en panchando uno de ellos Wey, y le pegué 90 al de arriba Wey, meto bat y ya ¿Le escalas o que el otro bat va a tardar en llegar? Aquí está conmigo, adentro este cuarto ¡Púchalo! Nada, nada, nada Nada, nada Cuarto Yo voy, contigo todo ¡Colmigo dos! ¡Colmigo dos! Voy No mames, me subí según yo para ¡Tuvieron, tuvieron, tuvieron! ¿Ocupo watts o está solo? ¿Ocupo lutear algo? No tengo watts, literal Ya, me meto batear ¡Arriba! ¡Quítese la verga! ¡Media! 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 Se bajó por derecha, se bajó por derecha ¡Órale, pinche de mierda! Pinche Kryptonita, cabrón, se mamo' Por andar jodeando como vos Por ser de console, la verdad Wey, ese Krypton nunca le ha ayudado a su equipo Nunca, wey Perdón, bro, se parece a mí Venga Venga, vamos a salvar un metro Agarramos la casita de aquí afuera Ok, vamos a ganarla, bro Quedan cuatro equipos Vamos a comodernos puntos Voy 16 de pin Vale, otra ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres, pa, eh? Nomás me falta volar, wey Tengo un vato aquí en la casa de enfrente ya, eh? Están súper separados Ah, estamos bien Están superadísimos Aquí hay un turbo y un acabo al ladito, wey Wey, llévatelo, 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 llévatelo No, no, no El último equivalente aquí René ¿Es ese top? ¿Eres el 3 a tú? I'm gonna work into this fucking wap over here So this is a wingling? No, 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 we're gonna call in I-Pack Okay Two teams on the northwest Two teams over fighting for that shit You can't escape Le pegue 51 161 Puedo subir ya en cuanto me digan Ya está bien Wey, si, 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 161 161 Uy, ahí va real hasta el pendejo No, que verga Casi bajo uno, eh, casi bajo uno Estoy one shot yo, ahí me estoy curando They're hard, they traded up top I'm gonna zip up, do what I can do, that's a trade No, no, no No, no, no Bájate si puedes o juega tu vida, juega tu vida Me estoy curando Nice, cabrón Nomás queda uno, wey Te la sacas, te la sacas 1v3, viene 1v3 O viene, viene para el pesado, viene para el pesado Ya la meté el chile, ya la meté el chile Nice, cabrón Oh, ya viene otro team, re bien Re bien, re bien, re bien Y sale ¿Qué? I'm gonna go from the bottom, other side, cabrón Yeah Yeah Where? Holy shit Hot one, hot one Oh, come on, put down the stairs Atrás, 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 atrás Que verga, me remata Me meto, me meto, me meto No, porque no me puedo deslizar Güey, no me puedo deslizar Qué pido? Está en la carrera Train lifeline, ¿no? Puede ser Qué verga, güey No me puedo deslizar nunca Yeah All the guys went there Yeah Tiene la polanca hasta enfrente Yeah Tiene la polanca hasta enfrente Tiene la polanca hasta enfrente Voy a trafiar, buscate al más de ahí Uy, de hecho... De hecho, sí, güey Ah, no, ya se bajaron, ¿eh? Sí, ya se bajaron Se viene a res, se viene a res, se viene a res Uy No, no, no Uy, quedas una 4 y no tengo Pa' que, pa' que, pa' que Crappéanos, pa' que no nos agarres Ya llegas del lado de la baliza Chingue su madre Me rif, ¿o qué? Me rif, ¿o qué? Me rif, ¿o qué? Me rif, Ragnar, reset Alcanzamos a No, no vamos a poder caer en armas, pero Ven, ven, va Vamos a jugar puente, jueguen puente No, vamos a la puente a la derecha, no agren el ziplank, no vi el mapa No están peleando, eh, no están peleando Ahí están peleando, ahí están peleando Ahí están peleando, ahí están peleando Va, se viene a third party, se viene a third party con lo que tengan 40 flush He just jumped onto another guy He just runs back there, one's on the strap He just runs twice Voy a ver si puedo hacer, ayudarlos en algo Va, listo, güey Agarra la luz de ese vato, güey No, se quedó one shot el cabrón Ah, güey, güey ¡Qué buena! Voy para atrás, voy para atrás Trae el lifeline, eh Güey, matenla, la lifeline la maté yo La lifeline la maté yo Me estoy metiendo a Fenix Bro What is this game? He's got her twice killing men He's got her twice killing men 70 on them, underneath Help a guy, close He said 72 Two here I'm about two Yes, it's flat He's got three on the front Riffense, riffense, riffense La lifeline, no la van a levantar No, 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 tengo una Me meto a Fenix, ayudo Fingers crossed Una, umpuga Unauto está, ahí está atrás ¡Vale, vuelve ante la otra! meet el otro I'm swinging your luck Aúl 68 ...on reinforce 10 o 15 Wey ya lo maté la verga 강 Sep time Fall down, fall down Mano, eso es... No puedo ayudarte, ¿estás mirándome todo el tiempo? Sí, lo puse por 300, pero... Como, solo dos no rigs. Llegamos a Fred. Todos, Fred. O los dos juntos. O los dos juntos, yo no sé.